Hola, hola, hola ¿Dónde está? ¡Aquí a Gorda, muérete, perra! ¡Muérete, perra! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¿Nomás? ¡Marquilla morda! ¡Marquilla morda, muérete, perra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muérete, perra! ¡Eres viva de verga, muérete! ¡Como traje de esas cuantas no las pica, no las pica! ¡Eh, buenas ricas! ¡Eh, buenas ricas! Como esta la música? Ese video es un rock, el sonido de mojero de gato. Como el sonido de cantante. Ese video es un rock, el sonido de gato. Ese video es un rock, el sonido de gato. Es una película del musico. El Rosado El Compañero El Más Porto ¡A ver los putos! ¡Muchas leyes! 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 William primero perro